Hola, ¿cómo está todo? falta el otro ya viste no, usted va conmigo, ya la llamo, tranquila les invito antes de seguir con el último evento de esta noche, que lindo ver el boulevard lleno que lindo los aplausos para los artistas, mañana a las 5 estamos aquí, desde las 5 siempre en programación, para niños para familia, mañana es un día bonito de familia, yo voy a invitar a la primera pareja que nos va a presentar a los bailarines de la vieja guardia en aquella época teníamos nombres memorables inclusive la pareja de Guatuzzi también estuvo por aquí, Guaracho los reyes de la Guaracha son la maravilla los gemelos querés decir cariño, a las burracas pero yo quiero ese aplauso para los reyes de la Guaracha venga a cenar con el esposo para acá ese aplauso grande como le decían a usted, caballero como le dicen somos conocidos como los reyes de la Guaracha y el Paso Fino y tu nombre es? Douglas Guerrero y la gran cenar como es conocida los reyes de la Guaracha y el Paso Fino su nombre es? Asenet Ortiz Asenet, el micrófono es suyo porque nos va llamando a cada uno por el nombre artístico y el nombre de Pila y los vamos recibiendo cuando estén todos les regalamos un fuerte aplauso y ellos nos van a regalar como hicimos con las danzas una postal para compartir y contar que la gente que somos de atrás aún seguimos adelante bailando lo que nos gusta en el corazón y para contar lo que pasa en el bulevar numeral los artistas en el bulevar Asenet quien viene? Jenny Ortega con Harrison y nos conocemos como? Viaja Guardia la Viaja Guardia Jenny bienvenida bien 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 los años están viejos ya aguarda pura mierda ja 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 jaja peregollo vio jajaja tenemos a Sonia Mina mire Sonia tambien es veterana ma sonia mire tenemos a Medardo Ararat Mambito mambito mi madre mire Chocoyuelo, ¿no? Tenemos... ¿Esa es la nueva guardia? Conocida como La Pachuca. La Pachuca, la Pachuca es muy bella. La Pachuca es bienvenida. Se retiro de los que ustedes van a adoptar por parte de recuerdos de la Pachuca en el elevado. ¡Ah, es la misma! ¡No! Pausa, pausa. ¡Hola, Brian! Bueno, ahora se... El aplauso, ahora sí, bienvenida a La Vieja Guardia. Se organizan, van ahí saliendo como tolistas, como parejas, para enamorar a mi gente de Cali. Nosotros somos de La Vieja Guardia. La única diferencia entre ellos y yo es que yo no bailo y ellos, ¡sí! Pero yo oí de esa época. Y ese aplauso es para iniciar la música en los artistas en el búlevar. ¡Caballero, mi contudo, eres pa' bailar! ¡Caballero, mi contudo, eres pa' bailar! ¡Oye ese cuero como habla! ¡Caballero, mi contudo, eres pa' bailar! Y ahora vamos a gozar. Monche adentro. Monche adentro. Monche adentro. Monche adentro. Parará. 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 Monche adentro. Monche adentro. Monche adentro. Monche adentro. ¡Gracias! ¡Gracias!